¡Claro! Acaba de arrancar el mejor programa del mundo, el de la actualidad, loco. Acaba de llegar Gonza. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, le damos la bienvenida a toda la gente que está del otro lado de la pantalla de la televisión del mundo mundial. Acabo de arrancar el programa solo, pero acaba de llegar mi compañero. Siendo las 17.30, oficialmente llegó. Quiero decir que hoy llegué con lo justo. Vivo cerca, pero llegué con lo justo. Llegué en menos 5 porque me quedé grabando algo hasta 16.35. Juguete. Pero vivo acá a 10 minutos. No sé, terminé, agarré el auto y me vine. No, no puedo decir la dirección. No puedo decir la dirección. Pero me quedé grabando hasta... Y.35. Y vine y había estacionamiento, llegué. Vamos, que se va a... ¡Guacho! Lo único que voy a decir es, Tardor, igualmente el programa anterior nunca terminó. ¿Cómo? Igual, pará. Mi excusa es... Convengamos que hoy zafamos con lo que venía burlando y que los chicos le dijeron, sigan un poco más. Lo venía escuchando. El mic dejó a jugar, dice la gente. Sí, sí, por suerte se que se encendieron. A ver la excusa de hoy. ¿Tengo prendida el mic? ¿Se escucha? ¿Hola? Con lo tarde. No, es tremendo, es tremendo. No, no tengo excusa. ¿Salí 4 menos 20 de casa? ¿4 menos 20? O sea, con 1 hora y 20 de profit saliste. Más, porque tengo 50 minutos de casa hasta acá. Claro. Pongo el Waze. Y no me la van a creer, iba a sacar capturas, pero ayer me pasó lo mismo. Y era 50 minutos. Oh, eso está good. Está complicado. Escuchame. Arranco. Voy por Richelli, tranquilo. ¿Está complicado? Sí, está complicado. No quiero... Ahí va. Te estoy hablando vos, flaco. Flaquito, flaquito. Te estoy hablando vos, motro. Bueno, pero hay un pilombo ahí. No, era para este micrófono. No, está bien, está bien. Una desconfianza, me da. Arranco por Richelli. Tranquilo, qué sé yo. De repente, el Waze todo azul, se pone naranja. Ya de 50 minutos me tira 55. Bueno, tranca. Sí, digo qué sé yo. Agarrojera al Paz. De azul se pone rojo. De 50 me tira 1 hora 10. Troll. Fueron 20 kilómetros de irme sumando minutos. No me ha restado. Para mí, lo que tenés que hacer es llegar a las 2 de la tarde a Capital y comer acá. Tengo que ir a tu casa. Y ya te quedás de este lado. Tengo que ir a tu casa. Porque la General Pau, la Panamericana, no sé cuál es. No te creemos nada. Ya sé que lo voy a... Mirá. Es más, te lo voy a pasar al grupo para que vean lo primero que pasó ahí cerquita de casa. Te lo voy a pasar al grupo. Voy a grabar un par de videitos en la autopista. Este es tremendo, ¿eh? Este. Pará. Le daré uno más. Che, se me utilizó WhatsApp y no entiendo la mierda. Ahí está. Cosa que me hincha las pelotas. Porque yo también sé a veces estacionarme ahí a cualquier lado. A ver. Pero siempre me da un poquito... Yo estaciono en un corral amarillo. Por mal que vaya cinco minutos a una estación de servicio, me quedo pispiando, ¿viste? Sí. No te da esa cosa, voy a decir... Y hoy estacioné justo al lado de una obra en construcción. Que están esas vallas que ponen en la calle para que no estacionen con tachos de pintura y no sé qué. Justo. Vaya, tacho, vaya, tacho, vaya, tacho, vaya. No había más nada. Golfito. Y dije... Ahí lo clavó. En mi lugar. Calle angosta. Ya cuando... Ya, si la calle es angostita, no me la hagas doble mano la concha de tu hermana. Es así la calle. Y si la calle es así y es doble mano, no me estacioné la concha de tu hermana. Ahí pasé la foto. Si quieren poner el video en un momento. Había un auto estacionado, quería pasar. Un camión y una combi. Y se trabaron ahí. Pállame un segundo, que me olvidé de conectarla. Me olvidé de conectarla, no, Du. Si no se me apaga y no la contamos acá. Amigo, yo no rayo ya más autos. Antes sí rayaba autos. Pero literalmente... Negro. Hay una rata. Esto te va a salir más barato hacer lo nuevo. Hay una rata. ¿Un chupote? Sí. ¿Te aprendí a la zapatilla? No. Sí. En fin. Zafamo que... Va, Zafamo no, Zafé, vos llegaste con el tiempo. Zafé que... Que se estiró bastante. No, no. No se estiró. Lo estiraron. Ahí matan el video. Lo estiraron, ¿no? Mirá, poneme el video y ahí un par de fotos. Esto es tremendo, boludo. Y sí, mirá. Todos otros estacionados. Quería pasar el auto, quería pasar la combi escolar. Amigo, ¿cómo carajo hacés? No me podés estacionar ahí, flaco. No, les vale verga a todo el mundo. Mirá lo que es la calle. Es doble mano. Me estacionás. Flaco, es imposible que pasemos, mostro. No pasa nadie. ¿Cuál estaba estacionado? ¿Los dos en los costados? El gris. ¿Y la combi? No, la combi quería pasar. El problema es que quisieron pasar lo mismo tiempo. Uno de los dos tiene que ceder. Uno de los dos tiene que dejar pasar. La combi quiso pasar. El perullo dijo, yo paso igual. No pasaban. Y después de eso, a ver, ahí creo que está la foto. A ver si la foto... Porque la foto es tremenda, ¿eh? Mirá la foto esta. ¿Ves el camión? Sí. Al lado del camión no se ve, pero hay un auto estacionado. El camión estaba con balizas ahí. Flaco, ¿cómo te pones con balizas en una calle así? No pasa nadie. Hasta que el de la combi le empezó a hacer señas como diciendo, flaco, no paso. Movete. Se bajó uno del camión y le empieza así. No, no, córrete para atrás. Y empieza a dar indicaciones. Me hace a mí así. ¿Vos, para atrás? Miró, teníamos, no sé, 15 autos atrás. Miró, ¿dónde creo que me metas? ¿Quién te da indicaciones, el del camión? Se baja el acompañante del camión y le empieza la indicación a la combi como para que pase por ahí. Y ahí me parece que está siendo imposible pasar. Le decía, dale, ¿qué pasa? Dale, ¿qué pasa? Anda, tiralo para atrás. Me decía, vos, tiralo para atrás. ¿Dónde crees que me pasó? Córrete vos, flaco. Aparte, tengo un auto pegado así. Yo en la primera que hago reversa. El auto no se corre, está listo. Mal no puedo hacer. Me voy de acá. Ay, Dios. Vino con evidencias el caramelito. Hoy vino con evidencia. Vino con evidencia porque ya, si no, es injustificable. Viste cuando ibas con el certificado, el colegio de certificado trucho que te hacían a un amigo. Sí. Yo nunca llevé uno de esos truchos. Nunca llevé. No, yo tampoco. ¿Para qué era el certificado? Y el certificado te justificaba los días. O sea, básicamente, si vos, en el colegio, ¿cuántas faltas quedamos libres? ¿25 faltas? Yo creo que, justifiquemos o no justifiquemos, la falta nuestra no es que las descontaban. Bueno, no sé, estoy enfermo o te falto. No te la descuentan. Es lo que te digo. Vos a las 25 faltas quedás libre. Después se fijan cuántas tenés justificadas. O sea, cuando vos quedás libre, hay como un parámetro. No es que te dicen, listo, 25 faltas que te dicen. Creo que hay un parámetro donde dicen. Te dan media falta más. Claro, después ellos, no sé, viene el preceptor y dice, mirá. Dos veces tuvo un problema en la casa. O sea, como que, ¿entendés? Claro. Si hay alguna justificación. Los certificados médicos son como esa justificación. Yo los usaba en el laburo porque el papá de pollo era laburado. Creo que si es médico o una cosa de esas. No sé, nada de certificado. Che, estoy cagado de hambre, boludo. Te requería. Che, la musiquita de fondo ya no se puede por los bots, ¿no? Bueno, una musiquita, ¿no? Una musicona de fondo. Yo vengo muy acelerado de Richer y General Paz. Hoy. Necesito una... Seleccionó, Kylian. Seleccionó, Mbappé. Es un tema para debatir ese, boludo. Me tiene... Te chupaba tremendamente un buen. Ayer se me había ocurrido algo para charlar con vos. Y hoy se me olvidó. El problema de memoria que tengo que olvidar. Para mí, cuando se te ocurre algo... Te atreves que anotar. Yo me anoto todo. Alguna vez, igual se me ocurrió recién, es... ¿Cuál fue tu mejor inversión y cuál fue para vos el mejor invento? O sea, son dos cosas distintas. ¿Mejor inversión, ponele? No decís, esta compra que hice. No. Medio volu compra, pero decís... SIVA. La mejor inversión que hice fue SIVA. No, no, pero no de criptomonedas. Inversión en algo material que... Por eso. Ah, en algo material. Claro, una inversión de invertir plata, sino de una compra que... Esto fue la mejor inversión. O sea, esto, no sé, qué sé yo. Te puedo decir. Cargado portátil, ponele. Para mí, yo tengo dos compras materiales que son, para mí, fundamentales. Uy, qué toqué. El colchón es una god compra. Un buen colchón es una god compra. Bueno, eso por ahí entra en el... Compras que no podés escatimar. El colchón te tenés que comprar un buen colchón. Pero un colchón yo lo tomo como una inversión, amigo. Por eso, sí. Porque vos comprás un colchón de 10 lucas y te viene un almohadoncito. Comprás un colchón picado y dormís bien todo el año. Yo compro uno, me llega mañana. ¿Flaco o bueno? No, no, bueno. ¿En qué cosas se ratonean y en qué cosas no se ponen? Bueno, el colchón no es una de esas. El colchón no es una de las cosas que no podés ratonear. El acolchado para mí, tampoco. La tele. ¿Vos compras? Para la gente que le gusta mirar serie y película. Para los que no saben, el piaco tiene una de... Yo tengo una de 70. ¿Es de 80 esa? No. Yo tengo una de 70. Peceto tiene una de 85, amigo. No sabés lo que es eso. ¿Qué? No sabés lo que es. ¿Hay telés de más de 32? ¿Cómo que 32 no era el más grande? ¿Cómo que 34 no era la pulgada más grande? ¿85? Hay un video de una exposición afuera de TVs extremadamente grandes. Hay una de 80, 90, 95, 110, 114, 140. ¡Animalada! Ese video si lo encuentran, te hago para darle. La de 85 creo que es el límite máximo en el que podés tener una pieza. En la tele de 140 pulgadas, el chabón se para al lado y es como una situación. Nosotros vimos en Qatar una de 95. ¿Viste esas teles que ya no es? Antes las teles eran TV, 42, LED. Nada más. Ahora las TVs. TV, 95 pulgadas, Neo, 4K, HD, QLED. ¿Cuántas cosas tiene la tele, maestro? ¿Cuántas definiciones tienen? Si por ahí la veo con Pablito. Sí, gente, hay televisiones de 120, 140 pulgadas, picadas. ¿Es el de 80 o comprar un Depto en Palermo? Igual si las teles están carísimas. Sí. Picadas. Había una tele de 95 allá en Qatar que estaba, no sé si, 3.500 dólares, 4.500 dólares. Estamos hablando de un palo y pico en una tele. Que allá no era tan, no, no sé si, 4.500 dólares, una cosa así, 95 pulgadas. Sí, después pongo fútbol libre y se ve todo como el aborto. No, pero la serie, boludo. Esa es otra cosa. Yo por él en la otra casa, en Moreno, tenemos el cable. TV de cable. Claro, y yo me olvido, claro, los, el cable ahora viene con dos canales. Poner, no sé, en el 600 está Telefe, en el 1600 está Telefe, pero en HD. Sí. Yo no lo sabía. Me la pasaba mirando los canales, que me la tenia en el 65, un cable, y se veía como si estuviese viendo en una de tubo. Claro. Me decían, flaco. Ah, eso nos pasó en el mundial, cuando lo estábamos viendo con los pibes, no sé, poníamos, no sé, pública, por así decirlo, te dices pod, lo que sea, y se veía de una manera, tipo, se veía medio, o sea, se veía bien, pero tampoco es que se veía ultra culé de HK, 4K. Que se podía ver así. Claro, y entonces, en un momento, los pibes ponen la que se veía recontra, full, megarchi, HD, y no tenía caster. Ah, o sea, no tenía relator. Ver el mundial sin relator es como verlo en mute, no es reina. El relator, eso podríamos hablar, el relator es importantísimo, amigo. Depende de cuál, bueno. Para mí es igual, pero es importante para mí. Depende de cuál. Hay voces que decís quién soporta al escuchar. Pero por eso, es importante quién relata al partido. Sí, total, total. El relator para mí es fundamental. Hay voces que están marcadísimas. Sí. Bueno, Walter Nelson, que lo relataba en la liga de streamers. Era un partido de play. Estaba jugando al PES. Una voz gold para relatar a Walter Nelson, Kloss, Oviñoro. El relator es esencial. Bueno, pero ahora muchos de los pibes, por el EBJ, lo mira, hay una opción en la tele que, por más que esté el relator, yo puedo ponerlo, no sé, te dices por instalar el relatorio, hay una opción en la tele que se llama sonido ambiente. ¿Eh? Te mutea el relator y se escucha la cancha. ¿Posta? Sí. God. La mayoría de la gente hace, mucha gente que... Para mí el caster, como relator de deporte y eso, y caster en los deportes electrónicos, para mí es fundamental. Literal, estás viendo un partido de counter, lo ves en mute, chupa la verga. Lo ves con un caster que es todo energético. A mí me pasa con el LOL, yo el LOL no lo entiendo, pero el caster transmite mucho. El caster cuando castea LOL, por ahí no entendés, pero si te ponen a gritar y... Y estás tipo, ¿qué? Sí, 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 partidazo, man, no sabés qué está pasando. Flaco no arrancó todavía. Claro, apenas salió la primera oleada de Minion, chicos. El Bambino. El Bambino, ¿sabés cuál, no? El Bambino... El de la premia que cantaban, se hacía lo gole, se calentó, tío, se hacía... ¿El peluquero? No, 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 no. No, el Bambino Ponce, Bambino Ponce, ¿no? El que hacía... Carlos, el que te canta una canción cada vez que uno hace un gol. O sea, canciones de Inglaterra, bueno, o sea, del horror y no da algo y le pone los nombres de los juguetes. Tito, el Bambino. El Bambino Gueira. El que relata la liga italiana, la liga espionista, ¿sabés qué? Fuf, lo pego, solo que sea un partido muy marcado... No miro mucho. ¿El Bambino Beira ese que dice es un amante? ¿Algo así? Creo que sí. Lo reconocía para él. ¿Pero el Bambino Beira qué era? ¿Relator o algo así? ¿Jugar de fútbol? Primera vez que veo esto y hablan de las únicas dos cosas que no entienden. Fútbol y no. Ah, loco, yo de lo le entiendo, papito. Cuando va a naciste yo tenía la cuenta hace como cuatro años. Más bélico. Arca linda. ¿El Bambino Beira relata futsal, creo? No, pero antes, ¿qué hacía? También relataba fútbol, creo, que era el Bambino Beira. El Bambino Beira era el tipo de control de pared. Era una canción muy... Julián Bricos. Ah, bueno, esos son más de los nuevos. ¿Cómo fue tu día de hoy? Hoy mi día... No sé qué me pasó ayer. No me dormí tan tarde. Me había dormido a las dos de la mañana. Y estaba muerto, amigo. No sé qué me pasó. Y descansé. ¿Viste cuando dormís de corrido? Tipo... Onda. No me pudieron levantar. No te levantaste con nada. No, con nada. Estaba muerto, amigo. ¿Me pasó? Y me levanté joya. Me levanté a las cuatro y media. No, me levanté a las doce. Bueno, a mí me pasó. Me levanté a las dos de hoy y veinte de la tarde. Me dormí a las tres de la mañana, porque me dormí tan tarde. Claro. En el momento me despierto a las diez y veo el celular. Y es como... No sé. Vasá de Gonzalo, de mi vieja, de grupo, de este. Y es así. Mirá sobre el ejemplo. Si es urgente me van a llamar. Que la mamen. Once de la mañana. No, uno. Dos cortadores de pasto. ¿Te acuerdas? En la esquina de Santa Rosa, siempre a las ocho y media, nueve, empezaban a cortar pasto en la puerta de casa, en la del frente y todo, empezaban. No, uno. Dos cortadores de pasto, dos jardineros en la puerta de mi ventana. Y dije, miro la hora, once y pico. Me van con el ruido, sigo durmiendo. Me dormí. Con dos cortadores de pasto en el oído, me desperté a las dos de la tarde. O sea, como que me forcé a seguir durmiendo. Pero me levanté gol. Veintisiete llamadas pérdidas. Dejá, así es urgente. A mí me pasa cuando recién me levanto. Uy, cambió todo. ¿Qué onda? A mí me pasa cuando recién me levanto. Yo cuando recién me levanto, no puedo responder el celular. Tipo, solamente de una persona, literal. No puedo ponerme a responder. Hoy me levanté y tenía mensaje del Mono, Doxen, Dinas, un editor que está haciendo unos emblemas, el grupo, Luken, y así, y más, la Garza, y más que manda mensaje. No, 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 no. Lo que yo hago es, lo leo para que me quede grabado en el cerebro lo que leí. Y después de dos horas, cuando termino de hacer todas las cosas que tengo que hacer, me pongo a contestar y contesto Whatsapp. Yo lo que hago... Al Mono, a la Garza, a Dina, a este, a los... Entonces, mientras estoy hablando con otro, veo, en el Whatsapp web, veo, Luken, grabando audio, la Garza, escribiendo, Doxen, escribiendo. La concha. Dale, loco. Todos, al mismo tiempo, amigo. No me rompan las pedazas. Pero en realidad es culpa mía porque yo le respondo al mismo tiempo a todos, entonces, ¿eh? ¿Me entiendes? ¿Sabes qué me pasa? De responder al mismo tiempo que te respondan al mismo tiempo y decís, uy, loco. Claro, si vos respondés, flaco, tenés que responder a uno. Yo uso más el Whatsapp web que el celular. Tenemos que empezar a implementar eso. O sea, te habló Doxen, te habló Luke, te habló la Garza, la, 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 la. Bueno, vamos con Doxen, le contesto. Cuando termina de hablar con Doxen, o sea, que se terminó la charla, que bueno, listo, dale, después lo hago, tú, listo. Ahí contestás al otro. Y después ya entrás en la que estoy ahora, que mientras estoy escuchando el audio de uno, le estoy leyendo al otro y respondiéndole al otro. No, pará. Entonces, ponele, metá un audio de Doxen de un minuto, pum, y le estoy escribiendo a mi vieja, pum, link de mercado libre, está, pum, le paso a algo, está, y estoy escuchando a Doxen. Entonces, cuando me distraigo, retroceo un poco el audio, sigo escribiendo, no sé qué. Nada, sí, literal. Ya está. ¡Quemadísimo! Igual te lo juro, amigo. Te lo juro. No, 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 yo lo que hice en un momento, ahora lo tengo que volver a implementar, es desactivar notificaciones de WhatsApp. Ponele, ¿el J? Te levantás, sin notificaciones, cuando abra WhatsApp, a la hora que a mí se me cante el culo, ahí arranca el video. ¿El J, coleccionista del Windingo? Archiva todos los mensajes. Escuchá, escuchá. No, no, literalmente todos los mensajes. Archivados. Escuchá, ¿vos todos? No, no. ¿El J? Evo, archiva todos los mensajes de amigos, ponés vos, yo, Luca, Lucho, los pibes, todo, todo, y deja del otro lado los laborales. Entonces, capaz que tiene cuatro o cinco mensajes laborales, y cuando quiere hablar con un amigo, se mete a los archivados, ¿no? O sea, por ahí, por ahí un amigo te viene hablando a, hace, van, re, van, pasa que eso lo hace. Seguido los archivados. Es gente organizada, ¿entendés? A mí me ha pasado de leer un mail importantísimo, una propuesta laboral, hace como un año y medio, para ir a ver el Real Madrid-España y todo, y yo dije, lo voy a dejar acá, no sé dónde lo pasé el mail, me lo guardé en una granjera, no sé, y dije, después, ahora se le va a pasar a Doxia para que le responda. Me acordé, creo que no sé si, por lo cierto, hubo un mes y medio después, o sea, ni siquiera que lo vi dos horas después. Como el mail, dije, no, boludo. No, me la perdí. Colgadísimo. A mí también, me ha pasado. No, no, yo no. Llegan acciones al mail, no sé, 26 de septiembre, y, uy, no sé qué, me voy a poner a ver los mails. Y ves la fecha que te lo mandaron, 26 de septiembre. Hoy estamos a 11 de noviembre. No, ya está, no quieren más hacer la acción, no la quieren hacer, ya está. Lo que hicimos mal nosotros, porque lo que hice mal yo, fue cuando entramos en este mundo, vos capaz, sí, yo no cambié nunca el mail. Entonces, a mí me llegan mails, yo fui al compitrabajo. Turismo City, Booking, Linkedin. Siete propuestas del call center están disponibles para que, entonces yo desactivé el mail, ¿no es? Total. Yo creo que empecé a, yo, posta, fuera de joda, perdí una banda de propuestas importantes por no leer el mail. Bueno, yo lo que hice hace poco, ponele, hará unos, tres meses, te metés al mail, pum, Turismo City, suponete. Entro al mail de Turismo City, vas hasta abajo de todo y te dice, si quieres dejar de recibir mail, no sé, haga tal cosa, no sé qué, pum. Hago eso, me bajé, ponele, Turismo City, Booking, a mí me han registrado en Pamper, en, en, ah, eso es lo peor. Que la gente, unos hijos de puta, te, 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 te registran en página. Te registran en página. Sí, ahí me registraron en Xvideo, Petal, Arrobia19, todo. ¿En serio? Sí, me registraron. Pero a mí, a mí, a mí me, a mí me, ponele, hoy me llegan, hoy en día, si me pongo a buscar, me pongo a ver mail de Pampers y dicen, enhorabuena. Las partes de Pampers España. Sí, sí, enhorabuena, tu hijo al día de hoy, o tu niño, algo así, tu niño al día de hoy está cumpliendo los 18 meses, entonces necesita tales pañales, ¿entendés? Es un montón. Como que te van actualizando, pues, capaz que cargan, ¿cuándo nació tu hijo? El día de marzo, ponele. Bueno, eh, tiene tres meses de edad, necesita estos pañales. Sí, igual, es buena, eh, registrarlo y que Pampers te vas avisando cómo va cambiando el, para alguien que tiene hijos. Para alguien que tiene hijos, la concha de tu hermana. Pampers para adulto. Bien, Galito, hoy estás cumpliendo 26 años, ¿necesitas? 26 añitos. Necesitas unos extra XL. Me han registrado en libros digitales. ¿Viste esos libros que te los podés cargar y los leés? Bueno, una página de libros digitales. ¿Quién fue el hijo de mil putas, verdad? Yo me saqué el mail de todas las redes y dejé el doxo. Sí, también le deben pasar a doxen. Claro, pero doxen, bueno, pasa que, bueno, doxen labura eso, ¿no? Pero doxen está todo el día leyendo el mail, tipo, saca lo... Yo, literalmente, una vuelta me deprimí. Me deprimí leyendo propuestas, me habían dicho, no, queremos trabajar con vos, no sé qué. Mirá. Hola, Marce, ¿cómo andás, amigo? Mirá. Está Marce de Horacencho. Te leo. Marce, te amo, amigo. Hola, MKN está God. Escuchá. Uy, sí. Mirá, solamente te voy a leer los de hoy. Zona Prop. Family Handiman. Blue Dot. Market. Early Weird Books. Family Handiman. Zona Prop. ¿Otra cosa que hay que dejar de hacer? Judicial Watch. Club de Corredores. My Games. ¿Club de Corredores? Otra cosa que hay que dejar de hacer. Sí. Lugar que vamos, lugar que yo, como lo tengo también como adaptado, te piden datos, dejás el mail. No hay que dejar más el mail. No, yo no dejo nunca, ni el mail ni el teléfono. Me dicen, no, el teléfono lo tengo. No, el teléfono lo dejo, el teléfono lo dejo, pero el mail normalmente lo dejo. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo te va? Estoy... Y vino el chico del catering. El chico del catering. ¿Cómo andas, loco? Buenas. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Acá pasé y le... Está buenísimo. La propina, el chico de... El tema del mercado cobre se cayó el otro día. Sí. ¿Cómo hago...? Adornamos por PayPal, ya hablamos con el ruso. Le tiene que mandar un mensaje al ruso. Sí, pero el PayPal me está descomprando el 15. Y bueno... Y vos después no lo... Pero lo arreglamos con facturaciones. Eso arreglarlo con facturación, papi. Sí. No, todo teléfono. Facturación, mandó un mail, arroba facturación 0200. Lo arreglás con el muchacho. Lo arreglás con el muchacho. ¿Cómo pasó? Preguntan. ¿Qué tipo que se viste? ¿Seis? ¿Seis? ¿Cuántos años tenés, Robert? 64. 64 meses. Y yo hoy estoy para un vaso de coca. Bien atrevido. Hay gente quejándose por esto. La ley de etiquetas. El otro día hay un tuit, Longer, o un hilo, como lo quieran decir, de un tipo diciendo... No lo veo mal, eh. Que arruina no sé qué. Flaco, a ver. Si a vos no te interesa el azúcar que estás consumiendo, la etiqueta... A mí la etiqueta de Coca-Cola pueden decir el que toma esto le gusta el pene y me da totalmente lo mismo. Amigo, como la etiqueta de los cigarrillos. Hay gente que... Hay gente que se queja. Ay, ¿cómo van a poner eso? ¿Qué te molesta? Si a vos ahora te hace ruido eso, porque algo mal le están haciendo los vendedores, muchachos. Sí, a mí no me parece mal. Igual, para mí, yo no banco que la gente que fuma. Pero para mí, las etiquetas de los cigarrillos están excedidas. No, está bien. ¿Cómo va a haber un bebé con un respirador? A mí es la concha de tu madre. Déjame fumar un cigarrito. Dale, forro. Es un montón. Igual te entiendo, pero para mí está bien. Para mí está bien. Hay que concientizar, man. Sí. Pero a ese punto, vos lo estás viendo y te vale verga, ¿no? No, yo creo que esas imágenes fuertes a alguien, a alguien un poco de ruido de la ancho, bro. Yo no fumo más. No, es gracias a esas imágenes, claro. Pero yo dejé de fumar un día pronto. El gordo de Lucas dice, nada, pero está bien, boludo. Así no lo hacen. O sea, lo hacen igual. Entonces no funciona, flujo. Igual hay país. Che, Robert, en Qatar los puchos eran muy caros. Muy caros, ¿no? Todo era caro, yo, ¿no? Increíblemente caro. ¿10 dólares el atado? De 20. No, 10 dólares. Son tres lucas. No, que tres lucas. Casi cuatro lucas, papi. Tres, ochocientos. Cotización. Dólar de hoy. Dólar de hoy. Dólar blue de hoy. Cotización. En la City, 387. En la City, 387. Me tiene información fresca, ¿eh? ¿Dólar blue hoy? Viene recién de cambiar los azules. Roberto. Acá me figura, Robert, ¿vos dijiste? 387. Acá me dice, cronista.com, dólar blue, 377. No, no. Hay 10 pesitos de diferencia, ¿eh? Que me venda el City. Es una joda esto. Es una joda. Lo que hay que volar, si algún día tengo algún cargo político, cosa que no va a pasar, claramente no, pero... Si algún día tengo un cargo político, con un poquito de autoridad... Sí, un poquitito de poder, así... Mando a llenar la Richel y la General Paz de C4 y la abuela a la mierda. La abuelo. No, pero... General Paz, o sea, obviamente, cortada, no con gente, no es un atentado terrorista. Elimínenla, General Paz. Elimínenla, no sirve. No sirve la General Paz. Está mal hecha. Está mal hecha la General Paz. Voy a bajar una data. No sé si están preparados acá en el canal. Cinturón de seguridad, por favor. Cinturón de seguridad. Siempre que pienso abajo una data, se abrochan los cinturones, ¿eh? Las autopistas, que en teoría tendrían que conectar toda la ciudad y facilitar el... El traslado. El traslado de... El automóvil. El paso de vehículo. No dan abasto, muchachos. Algo están haciendo mal. No dan abasto. Ya está. No estamos más en 1960. Agrandame. Ya la gente ya tiene... Hay familias que tienen tres autos, cuatro autos. Más allá de la familia. Vos la hiciste en un momento donde éramos, no sé, ponéle. 30% menos. 30 millones éramos, no sé, 20 millones. Contame, Roberto, pero... Escuchame una cosa. 30 millones. ¿Cuántos somos ahora, Roberto? 45 millones. 45 millones. Y vos me decís que la General Paz pueden pasar todos los autos como se ven tened atrás. ¿Y cuál es tu solución? Hay que volarla a la mierda. Yo tengo una solución. La solución es otra autopista arriba, mamá. Sí. Empecemos a meterle. Y esa es buena. Poner una sobre autopista. Porque aparte te boludean. No sé si alguna vez bajaste en la autopista. Terminás en la autopista y te ponen... Gracias por elegirnos. No tengo otra opción, ¿eh? No tengo otra opción. Yo no lo elegí queriendo esto, ¿eh? Autopista 25 de mayo, el peaje, 550 pesos. Estamos de absolutamente la pelotudez. ¿Cómo 550? 400, ahora no pico, 600 horas pico. Y siempre, yo el otro día le pregunté, ¿qué es hora pico? Porque siempre me ponen 600. Claro, claro, eso es verdad. ¿Cuál es la hora pico para vos? Porque para mí hora pico es de 4 a 7, por ejemplo. O sea, después no es hora pico. Yo he pasado 20 y 55 y me han dicho hora pico. Sí, sí, sí. Hasta las 9 de la noche es hora pico. Sí. Seis gambas por pasar. Acá. Esto es un negocio... Hay que ponerse un peaje. Hay que ponerse un peaje. O volar la General Paz a la mierda. Hay que duplicar. Yo no sé si es buena idea la de volar General Paz, ¿eh? No sirve la General Paz. ¿Y cómo pasás? ¿Cómo haces el tramo de General Paz? A ver, decime. ¿Cómo conectás la gente de provincia a capital? Yo tengo dos maneras. ¿Alguna? ¿En barco? ¿Hay que cruzarla? ¿En balsa? Tengo dos maneras. ¿La tiene que cruzar? O que hagan una por arriba. Sí, esa me gusta. O que hagan unas cuadras más, tipo como un borde, otra más. Expandímela. La gente que vive ahí al lado de la General Paz, vendeme la propiedad. Como la concha o que la gente no quiere vender la propiedad. La concha te va a ganar la bandera por un par de palos que expanden la autopista. Tipo, voy a decir dos, tres carriles más. Para mí no rinde. ¿No rinde? Para mí tiene que o arriba o tres, cuatro, cinco cuadras va al costado. Hacés otra General Paz igual que vaya bordeando la toa. Entonces va a haber gente que suba en la primera y va a haber gente que suba en la segunda. Algo del que sea con las autopistas, estamos de acuerdo. Hay que prohibir el uso del auto en ciertas horas. ¿Te gustó? ¿Y? O sea, Bondi. Sí, sí. Bondi. Bondi, transporte, para que no se aglomere toda la gente. Para. Camiones. Como viajaban los muchachos de antes, querido. Yo vengo, a ver. ¿Cómo iban los muchachos a la sobra? Todos arriba de un camión, de un rastrojero. ¿Cuántos eran? 64 ahí arriba. ¿Entraban? Todos. Ah, bueno, querés aire acondicionado, pimpe. Pero, ¿qué querés? Te las querés todas, pimpe. Algo hay que sacrificar, querido. Algo hay que sacrificar. Tu solución es retroceder. ¿A qué retroceder? Porque no todo lo nuevo está mejor, boludo. Hicieron mierda el país, boludo. En algún punto está bueno retroceder, ¿vale? Claro. En algún punto está bueno retroceder. Yo entiendo que esta, esta no te la cambio. No. Por nada. No te la cambio por nada. Pero hay cosas que el transporte. Basta, viejo. Y otra cosa que hay que sacar a la gente que maneja mal. Ay, por favor. Hay mucha gente pelotuda al volante. El registro lo saca cualquiera. El registro lo saca cualquiera. Lo están vendiendo acá a la vuelta, en un kiosco. Te juro, por dos tapitas de coca te dan un registro. Es una locura. Juntás tres etiquetas de ley, las que ven acá, tú te llevas un registro. Hasta 2016. ¿Capital o provincia? Capital. Tres tapitas. Sí, sí. Capital por lo que te voy a hacer. Porque baja la de provincia. Sí. No, pero es verdad. Hoy cualquier, las pruebas de manejo son increíbles. Por ejemplo, hay una municipalidad muy conocida mía, que vos vas y te dicen, bueno, andá por ahí, el chabón está tomando mate. O sea, el soma, toma mate, volviste, no sé si te llevas, te pones un perro o algo, no le importa. Te dice, bueno, salí. Yo lo que noto es que vos podés, a vos te dan el registro, si sabés estacionar en 90 grados, ponés al lado de un cone y un cordón, podés sacar registro. Ahora, si no, mirá los espejitos, no hay pabarta. Priorizan el teórico. El práctico, no. Depende del lugar igual, ¿eh? ¿Cómo? Depende del lugar. En Carlos Paz te hacen hasta las pruebas, tipo, onda, que no se te vaya para atrás el auto sacándolo en una calle. En su vida. No, todo tipo, ahí es heavy, está complicado sacarlo ahí. Salvo que vayas con una autoescuela. Ah, mirate. Se va con una autoescuela. Ahí ya está. Se lo firman así, mira. Se hace una señora del parabrisas y dice, pasa, pasa. Sí. No sabés lo que es. La autoescuela tiene, pero la autoescuela tiene un arreglo. En la autoescuela pisa fuerte, ¿no? Hay un arreglo ahí. ¿Cómo? Deja el 15. Deja el 15. Deja el 15. Está de la autoescuela. Es tremendo igual. Pero es verdad. ¿Vos ya te das cuenta cómo va a manejar la persona? Por justamente, no sé si te causaste buena con la autoescuela. ¿Viste lo que usabas profesor de la autoescuela? ¿Han visto profesor de la autoescuela? ¿Sabés que nunca fui a la autoescuela? No, no, yo nunca fui. Paso a veces, allá en Wile hay bastantes, manejando las caritas de esos muchachos. Tipos de 70 años, con anteojos, no ven un calajo. ¿Qué te puede enseñar a manejar ese tipo? ¿Cómo aprendiste a manejar vos? Nosotros, a mí me enseñó a manejar un amigo que no sabía manejar. Te lo juro. El Jota. Me enseñó a manejar el Jota. ¿Y cómo te explicabas? En pandemia. Estábamos metidos en Santa Bárbara. ¿Con un simulador? No podíamos salir. Y en Santa Bárbara vas a 30. Claro. 30 es fuerte, ¿eh? Se puede ir hasta 30. Ok. Y nada, el Jota se sentaba al lado y me decía... Yo creo que es por acá que te decía el Jota, pero sabía bien cómo era. Pisa el Embraer primera y me iba a enseñar. Lo tenía acá, nunca había manejado el Jota. Pero ahí tenés cómo manejar. Le enseñó a manejar a jugar con turnos, ¿no? Y va a manejar bien. ¿Vas a manejar bien? Sí. ¿Perdiste el miedo? Es lo importante. Yo me di cuenta que sabía manejar del todo después de los 6.000 kilómetros manejados. Yo dije, listo, ya estoy. Ya está. Porque eso era de vuelo, ¿eh? Como los pilotos. Le iban dando horas de vuelo. Y le dicen, bueno, ¿cuánto volaste? 6.000 horas. Tomá, tenés un registro. Eso es... Acá tenés un 747. Lo que pasa es que no pueden ir al aeropuerto y decir, che, voy a manejar este porque estoy practicando. No lo dejan al chabón. Tenés que ir más de a poco. Tenés que ir de a poco. Bueno, sé que mi viejo, con una varita de rama de árbol, se sentaba al lado mío y cada vez que hacía mal las cosas, me daba la... ¿Sin decirte lo que estaba mal? Nada. Nada. ¿Qué te dije? No, ¿qué hiciste mal? Así me hacían. ¿Qué hiciste mal? No, hice... Así tenía la mano después. Viejo de mierda. Bueno, ey, pero yo calculo que vos en la autopista mirás un espejito antes de correr un carril. La puta, de ahí... La gente no lo sucede. Aprendés o aprendés. No, te pasa eso. La gente no lo sucede. Es que lo de antes también servía. Ahora, te enseña un tipo que no sabe manejar. Totalmente. Pero aprendí. Pero aprendiste. Sí. Yo me saqué el miedo, me acuerdo, había aprendido... A mí me enseñó a manejar pimper, después de haberle enseñado a un tipo que no sabía manejar, o sea, una seguidilla de asesinos al volante. Me enseñó pimper, aprendí, estuve un tiempo manejando en Santa Bórgola, me compré mi auto, manejé en Santa Bórgola un tiempo, salí la primera vez, me acuerdo, al shopping ahí de Lord Delta, bien, tranquilo. Tranquilo. Una vuelta salí con lluvia, fuimos a Alicia a comprar y ahí se me complicó por primera vez. La primera lluvia al volante, te da un toque. Te da cagazo. Calle Angosta. Doble mano. Calle Angosta no puede ser doble mano, estamos de acuerdo. No puede ser doble mano. Auto estacionado acá, auto estacionado acá. Vieron a Fiorino, o una Kang, me acuerdo una de esas camionetas. Va a pasar... El famoso puente chino, que te da miedo pasar. Yo había frenado un poquito, estaba Belén, estaba Blito, Bebu, la Fiorino avanza y Bilito me dice, primería, primería. Yo lo que escucho es tú y primerío. Cuando avanzo, siento como los chicos se sientan y hacen, no, 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 no. Yo escuché un no, 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 nada más. Dije, huya. Claro, la Fiorino, mirá, me dice, ¿qué haces, flaco? Me empiezo a tirar para el costado, paso raspando el auto de él, ¡crac! Le arranco el espejito. ¿Con tu espejito? Sí, mi espejito se cierra y el de él se sale. Freno así, había dos tipos, había un taller mecánico al lado, estaba mirándome así. Ah, me asusté, me fui a la mierda. ¿No acuerdas? Estaba mal estacionado. Pero no le podés hacer arrancar el espejito, sos el vicio bandido, tenés que transformar en el vicio bandido. No, no, pero yo no lo hice a propósito, yo no lo hice a propósito, lo hice sin querer. El tipo está... No, pero ahí vos tenés que parar y decirle, mirá. Te arranqué el espejito, sos un forro, no te podés sacar a la estacionar acá. Y no cerrar el espejito. Y lo del espejito... Si lo dejás estacionado en una calle angostita, doy de mano, lo tenés que cerrar el espejito. Y aparte tenía lugar para cerrar la barra. ¿Cuándo se cierra el espejito? ¿Cuándo se va a dejar el espejito? Lo llevaba yo. No, estábamos llegando bien, no estábamos llegando bien. Sí, estábamos a los 9 de julio. Estaba manejando rápido. Párales. Estábamos 9 de julio. Yo iba por mi carril. Y más adelante... Muchísimo más adelante estaba el semáforo. Y venía otro auto adelante mío, pero como si te dijera 60 metros, 50 metros o así. Un chavo en una camioneta. Entonces, yo veo que se pone el semáforo en amarillo. Me cambio de carril para pasarlo en amarillo. Y el que iba adelante mío, se cambia de carril y frena. Raro. Porque si vas a frenar, ¿para qué te cambia de carril? Sí. Entonces, yo iba a 50, íbamos a 60, más o menos rápido. Entonces, cuando se cambia de carril, me vuelvo a cambiar al otro carril. Y cuando me cambio al otro carril, no llego y le pego a la luz de atrás del pechón. Claro, con la óptica de él, se le cambia atrás. Se baja un gordo. Así. Se baja un gordo con lentes de ciclista, tipo duro. Y empieza a caer así la mandíbula. No sabés cómo estaba. Estaba pasado. Estaba en musculosa y cuellito polar. No. Nadie entiende el clima que tenía él en el cuerpo. Y lentes de ciclista. Re duro el chabón. No podía ni hablar. Claro. Y encima yo, como que me bajé como enojado con él, ¿entendés? Como que, ¿para qué mierda haces eso, boludo? Si vas a frenar en el semáforo, te quedan en tu carril, no te cambias de carril. Igual nos bajaron. Este se bajó renojado, el chabón se bajó renojado. Claro, cuando se baja él, me bajo yo. Y no sé qué dice el chabón. Dice, bueno, bueno. Y digo, ¿qué sos guapo? Y ahí se bajó Belito. Éramos un par más nosotros. El chabón dijo, bueno, loco, no sé qué. Fue sin creer. Bueno, fue sin creer, hermano. O sea, aparte, nosotros no veníamos a una distancia en donde podíamos... Veníamos bastante cerca el chabón. El chabón se corre y clava los frenos. Imposible reaccionar en ese momento. Un oso así, rulos. Y encima era una camioneta muy grande. Mi auto, una carcacha. Se rompió todo y la camioneta no se le rompió ni la luz. No, la camioneta no se hizo nada. Ni la Toyota esa grandota no se hizo nada. Encima cuando frenás, el auto se agacha un poco. Y me quedé más o menos enterrado abajo. ¿Vos chocaste? Por eso no tiene que haber autos. En hora pico. No sé, lo vamos a debatir. Estamos viendo a ver cómo sacamos la ley. No sé si es en hora pico o directamente de que... ¿Vos tenés un auto? ¿Cuántos son en tu familia? ¿Cuántos viajas? ¿Cuatro? Está bien, estás habilitado. ¿Me cagaste? ¿Cuánto está bien? Tienes que ir lleno el móvil. Porque si no, estás desperdiciando. ¿Vos cuántos autos tenés? ¿Vos detrás de tu colección de autos que te compraste? Tengo dos autos. Dos autos. ¿Vos cuando salís en el auto salís solo? Ahora sí. Listo. Este le sacamos el auto. Claro. Hay que venderlo. Vos decís que hay que aprovechar los lugares del auto. Si no, vamos a abrir una página. Si no, vamos a tener una moto. No, claro. Si no, abrimos una página. ¿Y vos cuántos dos lugares tenés? Me quedan dos. Bueno, yo me anoto en tu página. Y decís, che, pimpe, ¿para dónde vas? Para tal lado. Tac, tac. Te puede aparecer un chabón que te pone un rafio y te chorea. Bueno, flaco. No, tiene que dejar todos los datos postres, chabón. Por último, yo lo llevé de onda y me puso caño el loco. Bueno, pero acá, quédate tranquilo, pimpe, que acá tenemos los datos del flaco. Tiene que haber un seguro para... Claro, eso también. Y aparte, los datos del flaco. O sea, está bien, te choreo, pero ahora los mañanas los vamos a buscar y los metemos en cana. Claro. No es mala, ¿eh? Claro. Mucha gente boludeando sola en auto, ¿no? Y si no, camiones. Camiones es clave. No hay mucha comodidad, pero hay que empezar a... ¿Para qué lado vas? Colegiales, vamos. ¿Qué pasa cuando vas por la autopista y hay un camión en el carril 5? En el de los rápidos. ¿Qué haces, hijo de puta? No. Anáte a la derecha. Sí, completamente. En realidad, los camiones no pueden pasar por la autopista. No tienen que subir a la autopista los camiones, directamente. Basta. No, yo la ley la tengo acá, pimpe. Hay que laburarla. Hay que darle forma. Me falta medio cargo político y la sacamos, ¿eh? Se cocinan dos segundos. ¿Bicicleta? Basta. Basta. No van a matar con eso. Pero hay un carril chiquitito. Ahí entra otra mano. ¿Bicicleta? ¿Está mal? Yo creo que... Aparte, ¿cuántas bicicletas hay? Por eso. Son tres. No estamos en Holanda, boludo. Claro. Hay tres. Claro, van a matar. Está lleno de bicicletas. Claro. Son 85 millones. Son tres bicicletas. A mí no me molesta la bicicleta en los lugares que realmente se necesita una bicicleta. Si estás en el medio del Parque Chacabuco, no pases una puta bicicleta por la cuadra. Si yo pongo una cámara y me pongo a contar la bicicleta que pasa mensualmente, son 12 bicis. ¿Por qué me pones una bicicleta? Claro, fui por ahí. 12 bicis que pasaron varias veces. Quizás sean 5 o 6 que son vecinos, que van y vienen, van a comprar pan. Las cosas están mal hechas. Están mal hechas. Están mal hechas. Desde vamos, las cosas están mal hechas. En Lanús no hay bicisendas. ¿Por qué? Porque no tienen bicicleta. ¿Y la gente es feliz? Sí, es feliz. Y el que tiene bici va por donde puede ir. Va como... Como pasó toda la vida, viste. Como pasó toda la existencia, viste. Es así. O vos tenés una bicicleta que te decís, no, flaco. Alguien en algún momento reclamó que no hay una bicicleta, nadie. No me enchan la pelota. Totalmente. Es un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Va como puede. ¿Bici bandido? Se lleva el 15. Se lleva el 15 ahí. Claro, es un negocio. Es un negocio. O sea, el tipo va peleando por todos lados. Eh, que acá no hay bicicenda. Dice el canal de polis. Es porque... Claro. Se lleva el 15. Es claro ya. Es claro lo que está pasando en este país. Lo tenemos acá. El tema es que no queremos abrir los ojos. No. No queremos abrir los ojos. Estamos negados. Estamos negados. En la luna de bicicenda. La gente es feliz. Es feliz. El censo. El censo tendría que ser... El censo... ¿En su cuadra de bicicenda? Sí. No. ¿Usted es feliz? Sí. No. Totalmente. Acá no va a haber bicicenda. Por favor. Si vos sos feliz, sin bicicenda, ¿para qué carajo querés inventar cosas? Basta, viejo, basta. Hagan otra cosa. Arreglen los pozos, Lanú. Dejen de poner bicicenda. Totalmente, igual. Hay que decir las cosas como son. Veleas rotas, ¿no? Pozos, pozos. La gente no anda en bicicleta porque entraría a un pozo directamente con una bicicleta. ¿Cómo? La ciudad de los pozos. Están haciendo la fiesta nacional del pozo en Lanú. A fin de año. Sí, están invitados. Es increíble la cantidad de pozos que hay en Lanú. Basta, viejo. Yo vine a decir la verdad. Vos viniste acá a cantar la poca. Si quieren que me calle, me callo. No. Pero yo sé que acá hay libertad. Acá hay libertad. Acá hay libertad. Por eso vengo a decir. Acá hay libertad porque como verás no hay nadie. O sea, no hay nadie que venga a decirte acá. Acá vienen cada tanto. Esto es un reino olvidado. ¿Cómo fue tu día de hoy? Bien, muy bien. Fui a hacer una acción para una marca. La vi. La de los celulares. Así que el lunes estaría llegando. Estaría llegando. ¿El último? Bien. Estuvimos bien. Estuvimos con Luquita, con Germán Beder. Estuvimos bien. Pero a mí me cuenta salir de casa. Sí, me da cuenta. Me apachucha, por ver. ¿Eh, mime? Por los pozos. ¿Qué más? Te tiras para atrás. Vos decís, tengo que salir y esquivar. De verdad, por los pozos. Me apachuchan los pozos. Está mal. Es como jugar al Mario Kart. Está mal. Entonces no salgo mucho de casa. Ustedes son más salidores que yo. Yo los veo. Él no. Él no. A vos te gusta tu casa. A mí me gusta estar en mi casa. Me gusta estar en la compu. A mí me encanta estar en mi casa. El tema es que nunca puedo estar en mi casa. Siempre me... Tengo que ir a ver a mi vieja. Tengo que ir a ver a mi familia. Tengo que hacer una acción. Tengo que ir a dejar a tal lado. Tengo que llegar a este tal. Tengo que... ¿Cómo laburo este pi... Yo me la paso en la guarda. Igual me la paso manejando... Fuera de joda, ¿eh? Me la paso manejando. A los 35 años te lo cuerpo un remisero. Eso no es uno. Tienes que comparte el coso del respaldo bolita. De la bolita de coso. Eso rinde. Eso rinde. ¿El respaldo bolita del detachero? Es buenísimo. Te va haciendo como masaje. En serio. Eso lo tiene que poner en la gamer, boludo. No puede, no puede. ¿Por qué no? Porque es anticuado. Hay una bola de boliche colgando. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es anticuado. Claro, ¿qué te pasa? Las cosas de antes estaban mejor. Yo una vez venía en un taxi y un tipo me puso una bola de boliche con luces y se puso a cantar. ¿Por qué no? Me conté. Con un micrófono. ¿Sacó un micrófono? No, sacó un micrófono. ¿Cómo sacó un micrófono? Roberto, te lo juro por la vida de mi mamá y mis sobrinos. Él estaba en stream. ¿Vos te acordás? No, no. Llegó a mi stream y lo contó. Yo venía de la plata, te lo juro por mi mamá. ¿Pandemia era la pandemia? No, no era la pandemia. 2019 fue. Yo venía de la plata, de la sucre. ¿Karaoke hizo el chabón? Me bajo del 129 en el 9 de julio, saco plata del cajero, él estaba en stream. Yo estaba yendo para el departamento de él. Cuando llegó, me dice, no tengo batería y no me vas a creer lo que te voy a contar. Ay, era para filmar. A mí no te lo juro por Dios. Me subo a un taxi. Normal, ¿viste? Taxi charlatán. Me empieza a hablar. No me acuerdo exactamente la charla o me acuerdo los puntos que tocó. Que tenía una escuela de tango, que enseñó tango en Europa, que después se le fundió, que se le robó la idea a no sé quién, que está en el teatro no sé cuál. Que de los mejores compositores de Argentina me nombró a la Mona Jiménez, a Pepo de los Jedes. Un personaje. Y no sé quién más. La Mona Jiménez, top 3 mejores compositores argentinas. Pero total, le digo. En un momento, me dice, yo cantaba. Yo cantaba. Y en un momento pone una canción. Escuchá, pone una de los Jedes. Una que canta con una mina. No me acuerdo cómo se llama. Una pica que canta con un tema bastante nuevo en ese momento. Y pone la canción y empieza. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Yo me sé destruy yo. Te lo juro, por ahí yo quedé así. Yo tenía batería en el celular. Un show. Y dice, y yo acá, esto, yo vengo preparado. Y pone una bolita de boliche que estaba conectada como con un USB y hacía luces. Le digo, no, no sé qué. Me dice, ¿qué te pensás? Saca un micrófono, la guantela y se puso a cantar a los gritos. Yo miraba para los costados. ¿Una esa de plástico, lo de chiquitito? Un micrófono a posto, un micrófono. Como uno de esos, digamos. Claro, un micrófonito así. Bueno, no sé si era real o qué, pero el chabón lo sacó de la guantela. Y yo miraba a los costados de los autos a ver si alguien miraba para adentro lo que estaba pasando. ¿Entendés que había? Qué pesado. Había un taxi con luces. Parque Chacán. Amigo, yo en un momento dije, este tipo me secuestra. Este tipo es un enfermo. Este tipo está loco. ¿Cómo va a tener una bola de gualiche? No. A mí, yo valgo que sea simpático. Pero el que vos le estás cortando. Sí, el que no entiende que no. Está bien, ya está. Alfa, gran hermano. Está pip, pip, pip. ¿Papá? ¿Papá? Bueno, vas a placo. Vas, vas, dejame tranquilo. Eso es otra cosa que... Aparte, otra que vos por ahí estás, bueno, gracias, y estás con el celo y el chonapó que... No te quiero hablar, maestro. A veces las charlas se dan lindas. A veces... Pero hay veces que este muchacho no tenía... Las charlas se dan lindas cuando vos por ahí consigís algún pensamiento. Cuando las dos partes tienen ganas de charlar. Claro, Mimpe. Tiene que haber dos condicionantes. Cuando las dos partes tienen ganas de charlar y cuando coincís algún pensamiento. Porque a veces la mayoría de los taxistas, Uber, no quieren charlar. Quieren imponer pensamiento. Y el típico... No, con los militares estábamos de eso mejor. Y te empiezas a tirar esas cosas que vos no podés decirle, no, flaco, estás equivocadísimo porque estás en el medio de Chacabuco y tenés que llegar a tu casa. Totalmente. Ahí, entendés, cualquier loquito manejando un auto. La aplicación te tiene que decir, ¿usted quiere charlar? Sí, no, no. Te tiene que poner un error que no charla. No está ese. Me parece que igual tenés una opción de que el chavo... ¿Y en silencio? Lo muteás. Estaría bueno. Y que le lleve una alerta al flaco. Tipo en rojo que no quiere hablar, en verde que quiere hablar. Está más fácil decirle no quiere hablar. Sí, pero a veces vos no... Es muy duro que el tipo, sería fantástico que el tipo te esté hablando y vos sin escucharlo hacerle un tac-tac. Y que le lleve una alerta, el pasajero no quiere conversar. Date cuenta. Sí, sí. Porque vos no le podés decir, mire, maestro, no tengo ganas de hablar. Queda antipático, queda como lorto. El flaco evidentemente no se da cuenta que vos no querés hablar. Entonces, bueno, más directo que hacer tac y que le llegue al toque la pantalla. Y que le llegue a la pantalla. El recorrido y abajo. No le hables más. El pasajero no tiene ganas de conversar. Total. Porque le estás quemando la cabeza. Es muy larguísimo, ¿verdad que no? Sí, era más largo. Estás insoportable, flaco. Muteate, Ricardo. Muteate porque te da... Cortala, Ricky. Cortala de verdad. Fíjate, Ricky, porque el flaco no quiere. ¿Qué estás viciando últimamente, jueguitos? Tarkov. Sí. No sé cuál es. El que juega al viejo. Es el vendedor de... De juegos dragones. Díselo, díselo. Es un viejo vendedor de juegos. Sí, es un shooter muy... Pero no soy bueno en ningún juego. ¿Pero te divertís? ¿O te enroscas mucho? No, pero eso es... Pero fue menos divertido. No, ya quiero matar a alguno. ¿Tiene algo así como el Puget o algo así? Casi, ¿no? No, es más... Es más difícil. Y yo no sé para qué entran las cosas difíciles. Porque a mí me cuesta. Me cuesta. Entonces, el otro día pensaba, digo, ¿cuándo voy a poder...? ¿Te pasó ser bueno en algún juego, pero bueno, bueno? ¿De que tus amigos esperen que vos entres para jugar? No. De eso no. Porque justo el juego que era bueno era single player. Claro. Que era... Jugaba el GTA online. Claro. San Andreas, me cagaba a tiro. Pero no, no. Nadie de mis amigos jugaba. Nadie te esperaba. Pero seguramente en el server te respetaban. En el server, hoy en día adentro, ¿qué hacés? No sé qué. Entendé a un tipo respetable. Pero no mucha gente, un server de... No, yo nunca fui bueno en nada. Qué bueno ser seco, boludo. Que juega bien a todos. No, no, no. Que lo esperan. O sea, que te voy a decir, uh, loco, ahora vienes... ¿Sabés esto de esta frase? Qué bueno, ahora viene Pimpe a jugar con nosotros. Claro. No, nunca me pasó. No llegás como si fuese Messi. Que sos Messi y vas a jugar a la pelota. Es más. Eso no me pasa nunca, boludo. Más de una vez me sentí molestia en el equipo. Nah, a mí me pasa constantemente. A mí me pasa constantemente. Vos tenés la suerte de jugar con los pibes de counter, los pibes que juegan bien. Sí. ¿Te sentís molestia a veces o ya hasta el momento de decir... Hay veces que posta, más de una vez, no salen los lobbies, boludo. Porque ven, level 20, level 20, level 19, level 20, level 11. Claro. Los rivales no te mandan. Claro. ¿Entendés? Porque si pierden contra... Ah. Juegan contra nosotros. Si pierden contra un level 11, le saca banda de puntos. Claro. Entonces los rivales no te aceptan el lobby. Y capaz que estamos y digo, bueno, chicos, fue, me voy, metan a uno. Y metan. Fue. ¿Y no te dicen, no, no, quedate? Sí, sí, me dicen, no, quedate, quedate. Pero le hago la dos. Es la típica. Igual el no quedate es como esa típica pregunta de, no, voy solo. Hay un par de días que salen siempre, ta, 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 una para la otra. Son preguntas obligadas, ¿viste? Pero hay veces que no y... Pero decían, no, no, dejá, voy solo. ¿Seguro? Sí, a mí me está matando. A mí el otro día, yo pensé el otro día, qué lástima, todavía voy a seguir, voy a seguir, no me voy a dar por vencido, voy a seguir jugando a juegos que vayan saliendo. Y me gustaría que en algún momento llegue un video, un videojuego que sea bueno, que sea bueno, bueno. No va a pasar igual. Vamos a decir que sí porque me querés, pero no va a pasar. No, no, pero en alguna de esas. La peor esperanza. Un simulador de bochas, boludo, no sé. ¿Qué es eso? ¿Alguna de esas? ¿Un tejo online? Un tejo online. ¿Querés un marcito de Coca-Roc? Sí, mi amor. Porque no te ofrecí. ¿Alguna de esas, capaz? No me das ni un poco de esperanza. No sé, amigo, qué sé yo. Igual los juegos son muy difíciles. Sí, sí de decir, loco, sí regular. Pará. Regular. Eso también, eso también. Llegar a ser regular me sirve, me sirve. ¿Ya no? Me sirve, porque no son todos secos. Hay alguno que acompañe. Juegos de shooter, dicen, pero en el FIFA te defendés un montón. Ah, en el FIFA, pero en el FIFA me va a dar. En el FIFA, bueno, está bien, nosotros somos medio malos, pero nosotros en el FIFA te hemos esperado. Nosotros, que vos estés en la defensa, a nosotros nos da mucha tranquilidad. Y el FIFA, sí, pero... Las clubes pro que hemos ganado. Sí. Hemos asesido, Rob. Sí, el FIFA es lindo. Pero no se juega. Se juega poco el FIFA. Juego no streameable el FIFA. ¿Por qué? Y andás a ver, flaco. No sé. No sé por qué a estos pendejos no les gusta el FIFA. Qué sé yo. Preguntale. Pasa, sí lo streamean, pero lo streamean el modo que saca las cartas, que compra las tarjetas, que compra... Son épocas del año. Claro, hay que ponerlas. Épocas del año. No me encherlas, pero... ¿Eh? Épocas del año. Te metés un, no sé, en octubre a Twitch, está, unicornio, FIFA. Luken, FIFA. Seco, FIFA. Son temporaditas, ¿viste? Son temporaditas. Son temporadas. Hay temporadas con Google S.S. Hay temporadas, de repente se pone de nuevo a vuelta la monga. LOL. Uh, hay temporadas. Pero LOL son... Van y vienen. Yo me metí en el LOL. ¿Y? Flojo. Flojo, flojo, flojo. ¿Sí? El LOL... No, LOL es muy difícil, igual. Y el LOL está mal diseñado, igual. ¿Cómo? Se puede, se puede inagar ahí también, ¿eh? El LOL está mal diseñado. Está mal diseñado. Está mal diseñado por una cuestión de que... ¿Un videojuego para qué es? Para divertirse. Para entretenerse. Para juntarse. Para ser feliz. Bueno, este está diseñado completamente para lo contrario. Está diseñado... No hay, nunca vas a ser feliz en ese. No lo disfrutás nunca ese juego. Salvo cuando ganás, efímero. De dos segundos. Se disfruta mucho la victoria del LOL. En la próxima ya te pone mal, ¿eh? Se disfruta mucho la victoria del LOL. Se disfruta, pero se... Se sufre muchísimo más la pérdida. Sentí más la pérdida. Amigo, vos pensás, para una persona que hoy en día dice... Me voy a poner a jugar al LOL. Que nunca jugó. Se tiene que aprender de 200 campeones... Cuatro habilidades por campeón. Más la pasiva, cinco. Porque no es que vos hagas a jugar con un campeón. Te vas a jugar con tu campeón y conocés los 200, 2.500 campeones que sacan para sacar plata, porque en realidad es la guita la que vale acá. La sacan para que vos te compres como un boludo. Si no lo agarraste de penejo, tardás en la mano. Sacan todo para esa guita, porque ahí, ahí Coscu, se lleva el 15. Ahí Marta un muerto del 15, ¿sí? Coscu se lleva el 15 ahí. Sí, totalmente. ¿Por qué te pensás que va un equipo de isport? Ah, ahora vamos a jugar al LOL, después se baja, después se sube otro, se baja. Sí. Y ahí Coscu muerto el 15. Esto es un kiló. Las cosas están mal hechas. Las cosas están tremendas. Pero bueno, también es un juego mal diseñado. Porque vos tenés que ser feliz para jugar un juego. Y no lo sos. No lo sos. Y así está. Vos tenés... El juego está en el juego. No, 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 no. Aparte, muy tóxica la comunidad. Sí. Valoran y típicos, muy tóxicos, boludo. Ayer jugábamos unos pibitos, nos pegaron una boludeada. O sea. Comprase unas manos, estamos jugando con los codos. Pará, loco. Me estás siguiendo. Me estás lastimando, pendejo de mierda. Pará un poco. Aparte tenía un Twitch el pibe. Y después lo fuimos a ver. Y él era un nene de 14 años. Pero con una maldad, con una maldad, pimpe, nos pegaron un baile bárbaro. Pero era... ¿En el LOL? Borrenlo, no pueden jugar a nada. ¿Por qué? ¿El borrenlo? ¿Por qué? Borrenlo. Desinstalalo. ¿Por qué sos así de malo? Están jugando con los codos. ¿Qué es yo? En mi época de LOL, en mi época de LOL, apenas arrancaba la partida, barra muteal. Sí, pero también... ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Tal cual. ¿Por qué tenemos que llegar a esa instancia, boludo? ¿No podemos conversar? ¿No podemos ir en sociedad? ¿Competir en paz? ¿Por qué es todo blanco-negro, boludo? ¿Por qué? ¿O es sin visitante o con visitante lo matamos? No, boludo. Tiene que haber algo en el medio. Borrenlo a la mierda. ¡Ah, qué grosero! ¡Ay, qué grosero! Si es parte del juego. ¡Ay, qué grosero! El chat. Usémoslo, pero usémoslo con conciencia. Vamos a volcarnos. Sos un niño, no podés decirme las barbaridades que me estás diciendo por medio de un juego, loco. Ay, pero... Yo estoy poniendo un esfuerzo bárbaro, ¿entendés? Aparte tan frustrante, boludo, porque te están cagando a tiro y te están pegando una delirada. Debes decir, ¡basta, boludo! ¿Por qué pegás en el piso? ¡Petejo de mierda! Dejá de pegarme en el piso. ¡Ya está, me ganaste! ¿Hasta qué punto me vas a humillar? Soy un tipo grande, loco. Porque yo entiendo que si... Es lindo cuando la picanteás un poco, pero si va parejo. Ya si me estás pegando un baile, ahora yo no te puedo ni contestar. No hay peor cosa de player malo. Por experiencia que cuando te están pegando un baile y estás jugando medio y de repente haces... Bueno, listo. Le voy a agarrar medio, salí medio, ¡pum! Te ponen una. No, no. Te acomodás como así. Y te ponen dos signitos de pregunta. Sí, sí. Eso estremece. ¿Dónde vas, burro? Fue provocador. El signito de pregunta estremece. ¿Qué haces? Te ponen. O tirás... Buena ulti te pone, ¿eh? Y vos la tiraste mal, desesperado. Asustado, la tiraste asustado. Porque decís, estoy asustado, voy a hacer algo. Y te dicen, buena ulti, ¿eh? ¿Por qué esa hazaña, esa maldad? ¿De dónde la estudian, pendejo, en la primaria? Y ahora que está el gancho. ¿Eh? Está el gancho ahora como signo también. ¿Qué significa el gancho? El gancho también es una alerta nueva. Está el signo de pregunta y ahora agregaron el gancho. Y lo usan para spamear igual que el signo de pregunta. Ah, pero por ejemplo... El signo de pregunta es como... Es humillante como... No, es una pregunta. ¿Qué haces? Como diciendo que sos muy malo. Estás saliendo... Tarado. ¿Qué papelón? ¿Y el gancho qué vendría a ser? No se sabe. Claro, es que el gancho es como... Que la intención es tipo, colgate. Ah, no, es tremendo. No, no. Es tremendo. O sea, se usa en ese mood. Por eso digo, está más tóxico que el signo de pregunta. No, basta de la toxicidad, viejo. El signo de pregunta es que no es borrado. ¿Nunca un buen jugado? No. Dale, loco, ya vas a mejorar. Tranquilo. Claro, no te pido que te digan, che, loco, mañana nos juntamos y te enseño a jugar. No te pido eso. Pero tirame. No, no, eh, pará. Si vas a escribir, tirame una positiva o no me escriba nada. Jugamos en silencio, loco. Claro, o hablaros con tu equipo, che, son horribles estos pibes. Pero no me expongas así, porque aparte está, salta el primero y después abajo todo... Se prenden. Es feo, o sea. El burro, el burro me parece... A mí no me gusta. Y diente, como pocas palabras. ¿A dónde va burro? No, el burro es cremente. ¿Cómo me decís burro, flaco? Me estoy esforzando como te voy. Sí, hay algunas cosas, Chal va a tirar algunas. Hay algunas que son muy... Sosalto Newb, bueno, Sosalto Newb no me... Nah, ese no. Es un idioma muy... Aparte quedó viejo eso. No, no, ya está. Burro, el burro es durísimo, en cualquier aspecto, ¿eh? ¿Hay alguna... Oh, el S... No, el D... Sí, ese es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Borralo. Sí, borralo, pero sin la B mayúscula, tipo... Borralo. Punto. Ah, borralo. Borralo a la mierda. Pero bueno, en algún momento vamos a ser buenos jugando. O no, no sé, qué sé yo. Pero no sean así, chicos, de verdad. No sean así. Piensen que atrás de otra computadora puede haber un viejo como yo, que le están cagando la vida. Respetame, loco. Es vos, pendejo, respetame un poco. Ganame, pero respetame. Me están lastimando. Hay un señor del otro lado, intentando divertirse, loco. Intentando pasarla bien, con todas sus limitaciones. Y vos, y vos, y vos... Y vos, me estás matando. Yo no te hice nada, loco. No te hice nada. Al contrario, te facilité la partida, vos me bardeando, ¿eh? Eso es verdad. Totalmente. Hay gente que no entra al juego para divertirse con el juego. Se divierte con la humillación del otro. Para boquear al otro. ¿Cómo se les sube la dificultad a los bots? Es tremendo. Es tremendo. Me estás a rinar. ¿Por qué me haces ese? Me estás a rinar. Me estás a rinar. Bajá la térmica. Bajá la térmica. Es un montón. No es apagar el juego, es andate a dormir. Tipo, estás haciendo todo mal. Cuando estás perdiendo, jugás peor. Sí, porque estás más nervioso. Jugás enojado. Claro, todo enojado. Ya empezás a hacer cualquiera. Ya lo que seas un tipo. A no disfrutar ni... Porque si estoy perdiendo el tiempo. Sí. Le empezás a pegar cabezazo al teclado. Ya querés hacer cualquier cosa, boludo. Claro, pero también son pillos estos pendejos. Cómo vienen ahora. Te juegan. La psicológica también te hace. Total, te sacan de partido. Te sacan. Gente como nosotros nos saca de partido. Nos sacan, nos sacan. Porque yo no puedo mutear. Yo los quiero leer. Ah, vos sos de los cosos. Yo cuando se ponen G de muteo. Bueno, no entras, está bien. Eso es una persona inteligenticia. Yo no puedo no entrar. Entro en todas. Como caballo, ¿eh? Entro en todas. Y a mí me cuesta. No, y como mujer, si jugás mal, olvídate. Tipo, te destruyen. Ah, debe ser tremendo. O sea, si jugás bien, no te dicen nada. Porque es tipo, güey. Ok. Pero jugaste mal. No, no, no. ¿Anda a lavar los platos? Sí, sí, sí. La Minion. Uno me dijo, te regalo el juego que quieras, pero no juegues más LOL. Es muy feo, es muy feo. Es muy bien. Y peor si son tus compañeros. Te regalo el juego que quieras. Pero no juegues más LOL. Sí, prender el monitor es tremendo. Sí, son creativos para barriar. Son creativos para la maldad. No entres y te doy el 15. Te llevas el 15, así no entras. Pero bueno, qué sé yo, viste. Así estamos. Ay, Dios. ¿Qué hacemos? ¿Pidimos una comida o algo? ¿Tomamos unas pizzas? Sí, vamos a ir a comer. Y bueno, merendini. ¿Vos no comiste nada, no? O cena. ¿Merendini? Merendini. Merendini, merendini. ¿Qué? Y porque cena tenemos para... O sea, cenar a las 7. Acaba, me acabo de rescatar. ¿Estás viendo Gran Hermano? Yo soy de los que mira Gran Hermano con lo que me entero en Twitter y más o menos le llevo el hilo. Pero no me pongo a ver Gran Hermano así. No, no, no. ¿Cuál es tu favorito? De los pocos que viste, ¿no? Tengo dos. A ver. Me gusta Nacho. Nacho, me sirve. Y me sirve el primo, pero le falta un golpe de horno. Le falta un... Hace algo. Algo hay que hacer. Un poquito más. Hace algo. Yo no lo miro. Veo también clips en TikTok, veo en Twitter. O sea, sabés de todo porque es lo único que se habla en las redes sociales. Y mis favoritos son dos que no hacen nada. ¿Cuáles? Los dos pibitos. ¿Qué hay? ¿Cuál? Marcos, puede ser, uno. Eh, sí. Y otro que, no sé, es uno de Ojitos Clar. ¿Cuál es el? Pero son los menos polémicos. Y Nacho debe ser. Nacho y el primo. El Ojitos Clar. ¿Uno que es rubio? Pibes hay dos. O sea, está Alfa y Ariel que son de viejos y después hay dos pibes. No hay nadie más de hombre, ¿no? Sí. ¿Uno rubio? Sí, sí, los rubiecitos. Pero no hacen nada, digamos. Por eso yo no puedo mirar a la hermana porque a mí no me gusta la gente. Holder, yo creo que le hubiese hecho bien al programa que se quede unas par de semanas más. Hay una gran realidad. Gente, si consumen un reality, no pueden esperar que la casa sea armonía y paz. No, no. Ponerte una cámara al living de tu casa y mirarla todos los días como charla con tu viejo, con tu hermano, ¿entendés? Dejar gente polémica, que hagan algo, que se enojen, que provoquen, que hagan maldad y qué sé yo. No estaba para ser el primer repulsado. Para mí... No. No, tiene que pasar algo. Tiene que empezar a... Que no gane, pero que esté un poco más. Sí. ¿Lo vieron en el clip de Ariel poniéndose... Esté en los ojos. El otro día contando una anécdota a nadie. ¿La viste esa? Yo lo amo, a Vicari lo amo. Lo amo, me parece. Es un tipo que sabe como... Me parece que está completamente loco. Me gusta, quiero que gane. Y es que no podés estar muy normal cuando salgas, o sea... Quiero que gane porque está completamente loco, salta, baila, está de... Es un tarado. Pero lo quiero, lo quiero mucho. Muy bien hecho, igual, de ese... Es esquizofrénico, es verdad, boludo. De ese clip donde él está contando una anécdota a nadie, el cámara hace un laburo fenomenal porque el cámara lo enfoca a él y en un momento donde la anécdota explota hace un plano general y no hay nadie. Y vos estás esperando que haya dos personas en el living. O una, al menos. Ah, y encuentren ese clip, por favor. Aparte se pone a contar una anécdota a nadie y pueden creer lo que pasó y le está contando a la gente. Busquen ese clip, por favor. Ariel le cuento la anécdota a nadie, pongan, por favor. Ariel cuento una anécdota a nadie, es tremendo. Ahí está. Ahí está, mirá. Viva, viva la Argentina, viva Uruguay, viva Berazategui, viva Marela, viva Mar del Plata, viva Avellaneda, viva Tempr, viva Quilmes, Espeleta. Espeleta. Con eso no, como el ejemplo de la Argentina. Ay, pero está siempre así. Madre cita, viva, está solo. El cámara es fantástico. El cámara hace un laburo tremendo. El cámara hace un laburo tremendo. La junta, los juegos simples. Está totalmente loco. Encima lo peor es que nosotros hacíamos otra anécdota, o sea que más o menos a ver se pone a hablar solo. Espeleta. Espeleta. Aparte, ¿en qué contexto empieza viva? Podés estar dos horas y así. Se quiere llevar banco. La mayor cantidad de votos posible. Lo banco, lo banco, lo banco. Está desesperado, pero lo quiero mucho, lo quiero mucho. Está un poco vagado. No es un tipo con el que por ahí mismo se puede sentar a... Va, capaz sí, ¿eh? Capaz sí, un asadito con alguien. Como el asado de Marcelano, ¿no? Con Gandhi. Pero lo saca al otro viejo que es infumable, el otro viejo es infumable. ¿Cuál? ¿El alfa? El alfa. Sí, es esa. Es infumable. Ese viejo es un mal viejo. Es un viejo malo. Es el viejo. ¿Cómo envejecer malo? Envejecer malo como ese viejo. Es un viejo malo, boludo. Sí, sin alfa. Un viejo controlador, viejo peleador. Déjame joder. Déjame en paz, flaco. Un viejo pajín, medio pajín también. Medio pajín, ¿no? Sí, medio pajín. Basta, dejá de ser viejo malo, dejá de moletar. Podés ser un viejo pajero, el problema está cuando sos un viejo pajín. No, este claro, tú eres un viejo medio pajín. Pajín es tremendo. Ser pajín es... Es tremendo. Es decir, yo en los comentarios me hacen reír. Es el traca de viejo. No, no, basta, basta. Basta de alfa, viejo. Por eso, ojalá que ganes... Alfa es mierda. No, alfa es mierda. Alfa es mierda. Pero bueno, muchachos, qué sé yo, acá estábamos. ¿Cuánto subió el dólar? Sigue igual. Sigue igual. Yo no te vi después del Mundial. ¿Cuándo fue que se volvieron ustedes? Ustedes se quedaron una vez más. Terminó el domingo el Mundial, nosotros nos volvimos el martes. Menos mal porque el lunes volvió la selección, era un quilombo acá para pasar. Yo llegué el lunes a las 10 de la mañana. Claro. Cuatro horas estuve por la mañana. Bueno, y volvimos el martes cansados, no había nadie, creo que dormí una semana. ¿Cómo viviste los últimos días allá en Catá? Porque yo la pasé como el horto. Yo la pelota. La pasé como el horto, ya no sabíamos qué hacer. Ya ha sido un punto que no sabés qué hacer, ¿no? No había nada para hacer. No había muchos partidos, había que esperar las cosas, el país era muy malo, pero también tenía su cosa de que era bueno porque estaba todo ahí, ¿viste? No tenías que moverte tanto. Está todo cerquita, lo único positivo. ¿Se fue a la playa, se iba a la playa o...? No, no. Ya no fui. Pero ¿por qué? Mucho calor. No, no, ya en un momento te vendieron como que hacía un regalón, ya en un momento se me hacía un regalón. Esos últimos días ya nos llevamos en invierno arrancando, ya después de los primeros, después de fase de grupo ya tengo que de máxima hacía un 27 y a la noche hacía 22 o sea, estaba fresquito. Claro. No estaba para el plazo. No estaba para el plazo. Nosotros íbamos de G, la mamá, ahí teníamos pase gratis en un inclusive, los pibes se mamaron, se tomaron todo, hasta lo que no había. Blito en un momento se quería chamullar a la de la barra, y a la de la barra le decía, Blito le quería preguntar ¿cuál es tu nombre? Y Blito le decía ¿my name? ¿Eh? ¡My name! le decía. ¿Qué? Mirá, voy diciendo... ¿Qué? No sé cuál es tu nombre. ¿My name? Totalmente borracho. Uy, yo la pasé muy mal con el idioma, ¿eh? No, yo no hablo una palabra. ¿Vos cómo te llevas con el idioma? Yo bien. ¿Inglés bien? Sí. ¿Vos cómo te llevas? ¿Vos hablás a hacer algo de inglés? No hablaba absolutamente nada, de hecho, llegué asustado de la primera vez que fui a catarla antes del mundial. Después me di cuenta que es cuestión de maña. Ah, es maña. ¿Cómo maña? Maña. Dice que es con maña, ¿no? Vale. Dice que es con maña, ya más o menos te podés manejar. Escuchame. Escuchame, Roberto. Sí. Obviamente no vas a hablar inglés fluido, pero yo era más lo que... Me ha pasado de por ahí estar escuchando alguien que me ha hablado en inglés y de lo nervioso que estaba, no estar prestando atención a lo que estaba diciendo. Capaz que lo entiende una o dos palabras y sabe más o menos para dónde quiere apuntar. Para dónde quiere ir, puede ser. Después buscás el traductor y más o menos te las arreglás. Ya sabes, muchucho, las pruebas de inglés... Open English. Open English. Malo. Profe, ¿para qué voy a estudiar y te hiciste? Yo aprendí bastante respondiendo por Skype, por Discord, a las páginas, a los mails. Hay una gran realidad. A los de Rubén. Hay una gran realidad que... Please refill. Vos aprendiste más de inglés en Skype, eso. Yo aprendí más de inglés viajando dos semanas en un país que no conocía que lo que aprendí en 20 años de secundaria. El inglés en la secundaria se hacía mal. Se hacía mal. El verbo chubir, el... No, por favor. Han echado las pelotas con boludeces que no me lo voy a acordar cuando vaya a Estados Unidos. Aparte, hablan otro idioma totalmente distinto. En todos lados hablan inglés distinto. Sí. Cataluña hablan inglés mapuche, o sea, literalmente era ir, bajar, derecha, subir, como lo yo. Drink. Sí, drink, beer, no more. Qué gracioso verte hablando con él, tratando de comunicarte con una persona en inglés. No, lo más lindo. Yo sabía lo que había. Aparte, yo no me forzaba ni por aprender una palabra a decirle, che, no hablo inglés. O sea, siempre estaba con alguien al lado y el chabón empezaba a hablar y me decía, yo le decía, no, no entiendo, no entiendo. ¿Qué dice? Bueno. A todos, ¿viste? Yo al chabón le contestaba como, no, no entiendo, no entiendo, háblale a él porque yo no entiendo, yo soy un burro. No la cuesta saliendo en España. Yo soy un burro, Leti. En un momento fuimos a pagar el de, porque cuando se nos termina el hotel, el 7, vamos a ir a un departamento completo. Vamos al departamento, no sé por qué nos acompañó el Nari, el Narigón del pabellón. Sí. Ah, el que era el departamento. Entonces estaba la mina que hablaba español porque era España y el dueño del edificio. Un árabe, un catarí picado, traje la concha. Estaba moblito yo, el Nari y el catarí este. Contando guita, chabón, viste, tal, tal, tal. Me hace franco, yo no sé qué dice, no sé qué me, estamos hablando con el Nari, no sé qué el chabón dice y lo mira el Nari. Y el Nari lo mira el chabón y le dice, ¿qué dijo este? No entiendo. Adelante del tipo, entonces, lo miró, se dijo. ¿Qué dice? No es nada más gracioso que hablar adelante de gente que no entiende nada. Nosotros íbamos diciendo barbaridades en el auto y a Luquita no le gustaba, pero con, no, a Bader no le gustaba, pero con Luquita íbamos diciendo barbaridades, pero no barriendo el chabón, o sea, nosotros íbamos diciendo pero barbaridades en el auto. De gente que sofre, y canté. De gente que sofre, no me gustaría estar en mi casa haciendo ninguna, la tonta con el culo para arriba. Pero bien explícito, no, no, dos estúpidos, pero es muy gracioso, muy gracioso porque el chabón mira diciendo, ¿qué van diciendo? A mí la que me pasaba cuando a mí siempre me hacían ir adelante en los Uber, entonces el chabón me hablaba por ahí y claro, yo le decía, ah, sí, no sé qué, y yo miraba, el Charlie dice que no sé qué y empezaba a traducirlo con lo que a mí me parecía, ¿entendés? No, dice que el zoológico está cada cuadra y cuando querábamos los pies se cagaban de risa, la cara de buen tipo o la Charlie. Hay que poner una fábrica de sobrante allá, boludo, nos haríamos millonarios. No usan. Y si usan, no les alcanzan. No les sé. No les sé. La cantidad es poca que están usando. No les alcanzan esa ecocuchión. Aparte, usan mucho el aire acondicionado, entonces se encierran en el auto para que no se vaya el frío. Claro. No usan mucho. vos abrís el auto y te da una piña en la Nadri. A mí me pasó en España, me subía allá los taxis, los Uber y esos son todos para que están ahí. Sí. No sé de los archivos que tienen, amigo. Tremendo. Dicen que es la comida. Sí, ellos comen mucho especias, curry, Stephen. Comen mucho, no sé qué cosa. Sí. Claro, dicen que es la comida, yo no tengo idea. Y dicen que es la comida, no sé, amigo, si es la comida, pero no saben lo que quieren. Es la comida y que no se ponen dos y... ¿Cómo andás, Tim? No se tiran. Comprate una bolilla. Un crema. Ese es el mejor de todos. El desodorante en crema de... La comida. ¿Cómo and crema? ¿Tipo de bolilla o no? No, no. Crema. Crema. ¿Sí? ¿Con cosete en crema? No. Yo usaba, chico. ¿De desodorante en crema, Juli, lo bancás? No. No. Y a veces... La bolilla no la banco. Yo uso bolilla porque no me saco los pelos. Pero es muy eficiente. Según cómo sudorices. Según cómo sudorices vos. Yo creo que... Porque si yo sudorizo fuerte, rinde la crema. Yo creo que los distintos... Si vos tenés un sudor liviano... Te queda un mantecol ahí. Y queda un mantecol. Pero no se extiende el... Y ahí... Sí, sí, sí. Es tremendo eso. Pero hay que avisar. Está enfocando la cámara, Juli. Pero eso siempre hay que avisarlo. Para la gente de fetiche hay que avisar. Mirá, estoy usando una crema... Mirá que no me limpie mucho el culo. Estoy usando una cosa. Hay que avisar. Para mí los distintos tipos de desodorante, en crema, en bolilla, está para los distintos tipos de cuerpos. No es que se les ocurra. Para mí depende de cómo sudes. Habría que averiguar. A mí yo uso de bolilla y el aerosol... No me rinde tanto. A mí el aerosol me rinde solamente el que es lado. Otro no me rinde, por ejemplo. ¿Hubo chivo? ¿Chivilcoy? El 15 me llevó. ¿Pero el seco no te sirve? El... Sí, me salva. Sí, me salva. Si no tengo el de bolilla, me salva. Pero el de bolilla es menos que el desodorante... El antitranspirante. A mí me gusta el de bolilla. ¿Te gusta la sensación? No, está bueno, no sé. A vos te rinde. No, ¿sabés lo que pasa? El desodorante de aerosol te deja mucho olor, boludo. Entonces te tapa el perfume. Ah. Eso es verdad. Coqueto. Eso tenés verdad o si no se mezcla y se compraste un buen perfume. Es coqueto. Si no tengo el de bolilla, me mandan el aerosol, no pasa nada. Tiene un punto. Oye, tenés razón, ¿eh? Tenés razón. ¿Sí? Posta. Te van, amigo. Tenés razón. Tienes razón, boludo. Tiene un dato sin chequear que le sorprendió que... Tiene un boludo usando el de solante todos tus años, boludo. Tenés razón. Y es el bolilla el que te salva la vida. Te ponés un... Claro. Tienes razón. Sí, sí. Es buena, ¿eh? Le acabas de dar... Dato. No, pero Posta, cuando te compraste un buen perfume después se mezcla con el de solante, se me... Ah, te tiraba un toque de rezona. Ahora viene rezona, ¿no? Está bien. Como agarrando en cualquier lado, ¿no? No, acá el chupo en huevo. Ah, ¿sí? Acá se puede nombrar. De hecho, acá perdemos acciones todo el tiempo. Ayer el primer barrio Netflix. Patiné con Netflix y pido disculpas. ¿Por qué, amigo? Patiné. ¿Por qué? Estuve más. Que era de reunión de asado. Y la tiré. Terminando... ¿Es muy fuerte? No, no, terminando... Pues reviví, la poquito para mí. Terminando el programa acá, dice... Creo que eran las últimas dos frases del programa. Las últimas dos palabras del programa. Estaba hablando de por qué en otros países había otro contenido para ver. Para mí, a Netflix. Y de repente, a los gritos, me dice... ¿Sabes por qué Netflix agente hace una mierda? ¿Por qué no la baja? No. La tiré que bajar. Ah, tiraste. Baje. Sin filtro. Y dijo... Chao, hasta mañana. Y ahí se ha roto. Y esa fue la última palabra que hiciste, Netflix. Creo que fue la última, sí. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a la gente. Después quiero contar que... Cuando terminó el programa, me estaban sacando micrófono, salimos a la calle y todo. Reflexionaste. Y dije... Nah, ¿para qué? Si no, no habrá sumado nada. Aparte, se estaba sacando el programa acá al lado mío, y en silencio me dice... La última estuvo de mano. ¿Y si tú una de más? Pero está bien, León. ¿Centurión? Una de más. Una de más. ¿Recuerdas de Centurión? A ver, pero lo sentí también, Pipe. Yo el otro día estaba hablando de... Pasa que no sé si se puede decir. Sí. Acá todo, en Conlojuto. Estaba hablando de Pluto TV, porque yo estoy muy cebado con Gran Hermano. Yo no sé qué es Pluto TV. O sea, lo escuché, pero no sé cómo lo escuché. Pluto TV es el canal que pasa Gran Hermano a las 24 horas, en teoría. Pero podés ver lo que quieras. Podés ver dibujitos, canales de fútbol. Es la tele por internet gratis. Yo lo miro por... ¿Se paga? No, gratis. Es gratis. Pero ahí está. Esa es mi bronca. Yo lo miro, porque supuestamente, claro, en todo reality siempre hay un programa, hay un canal que las pasa a las 24 horas. De hecho, por eso es un reality. En algún momento fue que lo agarró DirecTV, con varias cámaras, en otro momento... Ahora pusieron esto, que es gratis. Pero gratis no significa... Está enojado, ¿no? No, estoy loco, estoy loco. Está enojado para la mierda y... Que sea gratis. No significa que sea limitado. Si yo estoy mirando 5 horas, la charla de un... O estoy viendo un chabón 5 horas que riega una planta, que va, que se hace un café, y cuando viene uno, empiezan a pelearse, vos me cortás la imagen y me la mandás la pileta, que no hay nada, me estás cagando, amigo. Me estás cagando. Yo te estoy consumiendo el canal para que vos me dejés ver el contenido. No me lo limité. Después lo tengo que ver a la noche. Entonces sacá ese canal y listo, querido. Está. Estoy muy caliente con ese tema. Estás enojadísimo. Pero cada vez que va a pasar algo me enfocan la pileta, boludo. No me enfoqué más a la pileta, flaco. Te estoy mirando 5 horas. Yo al principio lo quise ver y lo miraba así y después me cansé porque me pasó lo mismo. Lo dejas de ver porque te pinchas bola. Claro. Pero yo te banco la publicidad porque es gratis y yo me la banco la publicidad. Me la fumo, me la fumo. Pero si está pasando algo dejáme que lo mire. Dos minutos, por lo menos la caja me manda. Dejáme a ver cómo se... Se lo guardan para la noche. Entonces, sacá el programa. Sacá el canal ese. Claro, te sacalo. Veamos la noche. Las cosas van a pasar a la noche. Listo. Vémoslo súper a la noche. Como un boludo mirando cómo ríe una planta esperando que pase algo. Y sac... Había una cámara por canal está bueno porque vos ahí era... En el canal 18 el baño, el 19 la habitación, el 20 la cocina y vos te quedabas viendo ahí. Pero de eso se trata un reality que vos lo puedas ver las 24 horas y es lo que vos decidís. Si no, como antes que te ponías el fútbol por decodificado y lo veías la noche el fútbol de primer. Y listo, ahí está. Tenía que esperar el domingo a la noche. Escuchame, piano. Yo quiero saber si hubo data. Por favor. Hasta el momento no llegó la data. ¿Robert Galati tendrá data? ¿De qué? ¿Cuánto mide Mirta Legrán? No, no, escuchá. Escuchá esto. Mejor todavía. En ninguna web de internet aparece la altura Mirta Legrán. No la tiran. Y está la de cualquiera, ¿eh? Buscamos la de Sara Jiménez, aparece en descripción. Bucó la tuya, está. Buscá la tuya, está. Buscá Mirta Legrán, no hay datos de la altura. Buscá a Robert, a ver si es verdad. A ver. Pará. Es tremendo esto, ¿eh? ¿Por qué lo escondon? Hay alguien que lo está escondiendo. Claramente. Ella lo está escondiendo. Hay teorías. ¿Cuál es? Hay una teoría que dijo él ayer en vivo y es que es un... Eso bien, se lo subí, eso es viral. Yo me corrí de plano y me corro de nuevo, boludo. Se esconde. Dijo que logré en el blingue. ¿Sos de Pisces? Sí. Mirá, cumpleaños, febrero 20. Sí. Viste, da todo. Ya está cerca, febrero 20. ¿Y este fin es el tuyo, piano? Febrero 5. El domingo es mi cumpleaños. Nos hacemos mierda, ¿eh? El piano había apostado que tenía que venir el lunes de cumpleaños vestido de algo, ¿no? Sí, del zorro. ¿El lunes venía vestido del zorro? Sí. ¿El cumple? El domingo mi cumple. El lunes dije que iba a venir vestido del zorro. No sé por qué, pero pinto. Sí. ¿Cómo se acuerda? Me gusta la molestia. Me gusta la molestia. Está bien, está bien. Pero en teoría tuya, Roberto, ¿y por qué Mirta Legrán no tiene altura? No, no tiene altura. No, no la sé. A ver, no me desencarre el tiriano. Hay algo, hay algo. No me preocupa, me asusta, ¿eh? Hay algo. ¿Cómo? Según el productor, como ahora se va achicando ya con la edad, como que lo cancela. Igual, eh... Pero pueden mentir. Pueden poner una altura y después quién la va a ir a medir. Las cuentas no es por algo. Para mí no tiene altura. Para mí va tomando forma en otros lados. Mirá, hay que hacer esto. Según la luna. Es una mamushka de Mirtas y la van sacando cada vez. Uy, no. O puede ser que haya varias Mirtas. Entonces, pero no van a coincidir 100% la estatura. Como la de Spol McCartney que dicen que no es Spol McCartney. Claro. Es la obra. Como acá venía Luis Miguel, venían como 4 o 5 Luis Miguel. Claro. Vos decías, ¿dónde está Luis Miguel? En Palermo. Genérico. Está en Lanú también. Te das cuenta. Había un Luis Miguel que no se parecía mucho. Había un Luis Miguel que estaba gordito. Sí, sí. Tenía un par de... Había una banda de Luis Miguel cuando tenía Luis Miguel. Puede ser que Mirtas tengan varias Mirtas. Pero eso es fácil de saber. Tenemos que agarrar a Mirtas al lado de otra persona que sí exista el... La agarramos al lado del... Mostramos una foto porque yo tengo... Yo la... No me sirve decir esto al aire. Yo laburo con la familia. Laburé con la familia. Por eso me corro de plano cuando este... Claro. ...iniscrupuloso dice algo. Una amistad. Porque tengo que volver después a Barrio Parque. Sí. Correte Martín de plano. Cuando yo te iba a hablar aparecí atrás del coro. Pará. Quedate ahí, boludo. Arrancamos de nuevo. Mandal Cortes todo en Instagram. Ahí va. Yo la verdad que le mando un beso a Mirta que es para mí la número uno. Y lo que digo es yo tengo una foto sentado. Tengo varias pero la mayoría estoy sentado. Entonces la pusimos al aire. Yo mido unos 68. Depende del calzado. Si con esta unos 68 me pongo la de la NB las New Bar mido como unos 70. Y ella está igual. Está igual mío. Lo que pasa es que un vestido largo no se le ve si tiene zapato o un ojota. Por ahí está en ojota en los Martín Fierro. Está bien. No aporta un carajo. Pero bueno. No, no, sí la aporta porque más o menos está ahí. Está golpeado. Estás callado, boludo. Lo que pasa es que te remoto todo, boludo. Vengo antes. Vengo re temprano. Falta un minuto te queda. Todavía no hiciste el cierre. No rematamos nada. Escuchame. Al final del mes vamos a contar los minutos que me tiran acá. De 53 a 8. Llegamos. Pará. ¿Querés que contemos los minutos o vemos cuándo marcaste tarjeta vos? No, pará. No me corres. Aparecí, me corres plano. Hoy marqué I-30. Jugaba I-30. ¿Jugaba I-30? ¿Jugaba I-30 vos solo? No, le hicieron estirar al Momo con... No, estaba lindo el programa de Momo. Estuvo con burlando. Ah, estaba lindo el programa de Momo. Sí. No sabía ni qué había. Me dí el programa de Momo así. El programa de Momo salió muy lindo porque estaba con burlando. Ah, claro. Midió bastante, estaba bastante bien. Sí. Y normalmente, aparte cuando yo llego a 4 y media el Momo se queda hasta 5 y día hablando así que se queda un día más hablando 20 minutos y me ha dado la segunda. Así que bueno, hemos llegado a las 19.00. Cada vez menos lo vamos a hacer por la movida. Al rengano de 5 y media que regaló a las 7. Sí, cerralo, cerralo. ¿Vamos a hacer la facturita? Ahora hay merienda? Tostadita con palta? Acá la vuelta, acá la vuelta. Y huevo. Y huevo. Abocado Tows. Abogado... ¿Cómo es? Abocado Tows. Abogado Tows. Abogado Tows. Abogado Tows. ¿Y la bebida nacional de Palermo cuál es? ¿La limonada de metis jesibre? Ay, sí, por Dios. ¿Vos usaba pichagres pero no está? Estreme. No está en otro barrio. No está, la verdad. Toman mierda. Toman mierda. Toman mierda. ¿Eh? Señoras y señores. ¿Por qué grito, me dice? ¿Cómo? ¿Por qué grito? Sí, sí, siempre grita, Julián Pite. Banco igual. Hay que hablar con seguridad. Si no te echan, hermano. Si no te echan. Acá te limpian, ¿no? Es terrible, ¿eh? Pasa que como chiquito tiene que... Estamos de paso. Menos pregunta a Dios, más perdona. Señores y señores, estamos llegados al final de Con lo Justo. Hoy con un invitado especial, Roberto Balatti, que nos ha venido a visitar. Qué lindo verlos, ¿eh? Qué lindo verlos. Los quiero mucho. Nada, hemos llegado, ¿qué día es? Miércoles ya, ¿no? Hoy es miércoles. Se me fumaba más. Mitad de semana lo dejamos con los chicos de Cinco de Copa en el canal de Piso18, en YouTube, en Twitch y creo que en ningún lado más. Si hay en un lado más, lo vamos a ver igual. Lo dejamos con Juli, con Tim, con Rochi. Un beso grande y nos vemos mañana, gente. Chau, chau. Chau.